¡Bienvenidos al circo de... Espera, ¿dónde estoy? Oh, no, reconozco este lugar. ¡No! ¡Fuimos traídos a Latinoamérica! Oye, ¿dónde ca**os estamos? ¡Jax! Me encuentro en la dona. ¡Esta dona! ¿Dónde está Pondy? ¿Dónde ca**os está Pondy? Creo que estaba por la ventana. ¡Omni! Hola. Ok, chicos, no quiero asustarlos, pero tal vez... Y créanme que no fue mi elección, pero creo que terminamos en Latinoamérica. ¿Latino qué cosa? ¿No saben qué es Latinoamérica? ¡Ya lo sé, chicos! Para que puedan entender la gravedad de este asunto, instalaré información sobre qué es Latinoamérica en sus cerebros digitales. Eso no nos va a doler, ¿verdad? Créanme que sí dolerá, mi querido conejo homosexual. ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Latinoamérica! ¡Listo! ¿Ahora saben qué es, Latam? ¿Qué putas por qué este lugar tiene tanta inflación? ¿Qué es tener un presidente corrupto? Estamos jodidos. Ramón, ¿por qué nos trajiste aquí? ¡No me pongas eso en el lente que me duele! Jax, llevamos solo un minuto en Latinoamérica. ¿Cómo es que conseguiste esa arma? Estamos en una cocina. Sácanos de aquí. ¡Maldita sea! Ya están sacando sus distintos latinoamericanos. Pumni, digo algo chistoso. Algo chistoso. ¿Por qué dije lo mismo? ¿Por qué dije lo mismo? ¡Ni siquiera tiene sentido! Ahora mira esto. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¡What the fuck? ¡Es la llama! La llama fue transportada con nosotros a Latinoamérica. Tiene sentido ya que si desaparece, todos moriremos de manera muy horrible. ¡Maldita llama! ¡Maldita que yo te mato a alguien! ¡Ya perdí, hermano! ¡Ya perdí! Celular y cartera, ya te la sabes. Es que ya me robaron antes de llegar acá. Así de jod... Está la situación. Ni modo, navajazo pa' ti. ¡Me apuñalaron! Espera, esto creo que le pasó a un youtuber argentino. ¡Pumni, deja de lavar! ¡No vamos a cumplir con esos estereotipos! ¡Sal de la cocina, Pumni! ¡No somos esa clase de canal! ¡No seguimos a gurús de TikTok! ¡Maldita llama! ¿Por qué sigue bailando? Tengo mucho miedo, chicos. Esa llama está intentando seducirnos. ¡Oh, mira! ¡Una dona! ¡Wow, qué rica dona! ¡Cómo me gustan las donas! ¿Por qué me golpeaste con el chipotechillón? Cree que éramos amigos. Estamos aburridos. ¡Pumni, no! ¿Por qué me golpean si suponíamos que éramos amigos en el circo digital? Somos amigos, ¿verdad? Me llevaste la fuerza del circo. ¡Yo no llevé a nada a nadie! Literalmente ustedes fueron los que se pusieron el casco. Encontré otro. ¡Tortura de esta! Sigue bailando sensualmente. ¡Llama! ¿Cómo abro esta mamada? ¡Llama! ¡Llama! ¿Dónde estás? ¿Cuánto le tomará darse cuenta de que no está por ahí la llama? ¡Tamen, para ser Latinoamérica, este lugar tiene muy buenas vistas! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Pumni, Pumni, Pumni, ten cuidado! ¡No! ¡Pumni! ¡Y que yo! ¡No! ¡Jaxi nos petaste a Pumni! ¡Jaxi! ¡Ya sé! ¿Vamos a decir que tú le empujaste? No, vamos a decir que tomó de más... ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás, Pumni? Para nada, estaba intentando limpiar mis huellas de tu muerte. ¡Ah! ¡Déjame a golpearme, hijos de la chingada! ¡Maldita sea! Cuando me dijeron que iba a ser una inteligencia artificial, creí que iba a ser como ChatGPT. Que iba a ayudar a las personas a no hacer sus tareas. O, o, no sé. O estar en carácter AI. Así. Y que agarren y que vengan y me digan... ¡Oh, sí, asterisco! ¡Pero no! Terminé dentro de este maldito circo. Aunque realmente creo que ser un personaje de carácter de ella y tal vez no... No es tan buena idea. ¿Dónde se encuentra esa estúpida llama? ¿Ah? ¿Pumni? Hola. ¿Jax? Pero... 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 ¿Dónde están? ¿Qué? Esperen. No puede ser. ¡No! ¡Maldita llama! Estuviste aquí todo este tiempo. ¡En mi hogar! ¡En mi departamento! ¡Donde pago miles de dólares debido a la gentrificación! ¡Pumni, di algo basado! No vas a querer que lo digas. ¡Dilo! Algo basado. ¡Hija de tu p... ¡Ay, hijo! Ya para de pegarme, c... ¡No! ¡No! ¡Váganse para acá! ¡Estoy agarrando el cuello! ¡Váganse para acá! ¡Qué violencia! ¡Aléjate, Jax! ¡Estoy armado! ¡No contaban con mi astucia! ¡No! ¡No! ¡No, Jax! ¡Por favor! ¡Por favor, no me apuñales de nuevo! ¡Duele mucho! Aunque después de la quinta apuñalada te acostumbras. Creo que ya me siento en casa. ¡Pumni, podrías pasar dos minutos sin no ponerte la cornisa! ¡No! ¡Pumni, no puedes saltar al vacío! Primero, sería una referencia a un video del cual no quiero hablar. Y segundo, ¿qué clase de elección le vas a dar a las personas? ¡Ni que fuera al final de yo me dique! ¡Ok, Jax! Bueno, estoy grabando un vlog. ¡No! ¡Jax! ¿Por qué grabaste esto? Ahora la gente creó. ¡Y yo la maté! ¡Oh, hola, Pumni! Creo que tenemos clones infinitos, gente. Parece que no podemos morir. Bueno, ni modo. Te vas para el juego de nuevo. No puedes meterme dos veces en el juego. No permitiré que me la metan dos veces. Ya me pasó una vez. Y no se sintió rico. Oh, son unos lentes de realidad virtual. ¿Por qué no te lo pones? Así podrías meterte en digital Circus 2. Me voy a subir al piso arriba. Ni modo que al subir al piso de abajo. ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Ya! ¿No quieres decir algo más chistoso? Porque a lo mejor dices que soy un prendijo que debería dejar de hacer videos. ¡Ya dilo! ¡Pues dilo! ¡Lo eres! ¡Lo eres! ¡Pues sí! Pues sí, mira. Ni siquiera te diste cuenta cuando te robé la Switch. ¿Qué? ¡Joder la chingada! Yo solo quería tener un circo digital. Y terminé con esta bola de prende... Ni siquiera yo mismo puedo decir malas palabras. ¡Odio esto! ¿Qué están haciendo? ¿Quieres tu Switch? ¡Ahí va! Ustedes son los peores seres con los que he tenido la desgracia de conocer. ¿Eso te pasa por encerrarnos? ¡Yo no voy a encerrar a nadie! ¡Yo estuve acá antes que ustedes! ¡Mr. Beast! ¿Qué haces aquí, desgraciado? ¡Ay, Dios! ¡Se les tira, Mr. Beast, gente! Creo que... Creo que se estoy intentando comunicar contigo. ¿Qué clase de código morse es este, Mr. Beast? Por favor, mándale saludos a Chandler. Dile que soy su... ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Está bailando sensualmente. ¡Vamos, Mr. Beast! Se comunica como las abijas. ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Qué rico te mueves, Mr. Beast! ¡Chicos, chicos! ¡Por favor, alguien deténgame! ¿Qué hace Mr. Beast en Latinoamérica para empezar? ¿Y por qué rayos es una llama? ¡Son preguntas! ¿Qué sabremos en el noveno capítulo de The Digital Circus VR en Latinoamérica? ¿Va a haber un segundo capítulo? Esperemos que no. Ya no se me ocurren chistes. Por favor, diga algo. Estoy cansado. ¡Jax! Gana algo. Estoy cansado. Acabo de romper mi mando de la... Lo mío contigo es personal, ¿eh? Lo mío contigo, bufona, es personal. Es que te lo juro. ¡Busquéala! ¡Busquéala! ¿Kane? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué hace un vaquero con una vaca? ¿Qué hace un vaquero con una vaca, Pobly? ¡Te quiero arruinarse el chiste! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Pero qué hice? ¿Pero qué hice? Nada, tú solo di qué. ¡So! Bueno, básicamente ese era el chiste. ¡Ah! ¡Ah, con razón. ¡Pero perdón, Pobly! ¡Déjame, déjame! ¡Yo no quiero! Lo siento, gente. Me cansé de ser papeado. ¿Sabes? Si un inicio de eso era extremadamente glorioso. Ahora... Se siente bien. Por cierto, me ligó el nombre de La Llama. ¿Cómo se llama La Llama? ¡Lama! ¡Esta! No entiendo. Estoy... Estoy cansado. ¡Oh! ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando, Mr. Beast? Parece que quiere decirnos algo. ¡Oh! 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 ¡Ya lo entiendo! ¡Ahora lo entiendo todo! La Llama dice que si llegamos a 100.000 likes... ¡Oh! 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 Dijo que comenten... ¿Cuál es su personaje favorito de Digital Circus VR? ¿Será el conejo homosexual de las montañas? ¿Será la payasa que cree que es una bufona? ¡Soy un bufón! ¡No lo eres! Olo es su increíble presentador cocainómano favorito. O los otros que no vinieron a este video. Porque... No cuadramos horas. Y Rágata me da miedo. Hola Llama. Hola Llama. Llama. ¿Tú crees ser el favorito de alguien? Sí. ¡Oh!